En el marco de la celebración de los 30 años del Inder Medellín, que se festejó con una carrera atlética, Sebastián Botero fue uno de sus participantes y fisioterapeuta de profesión. Dio unos tips claves para no sobre exigir el cuerpo. Las personas piensan que solo es inscribirse en una carrera o en cualquier evento deportivo, y de una llegar no. Hay que hacer una preparación, hay que hacer un acondicionamiento físico, hay que tener las cualidades y el cuerpo preparado, calentamiento, estiramiento, muy buena respiración, alimentación, hidratación, dormir muy bien, descansar muy bien, y luego del evento de la carrera, una muy buena recuperación, el recovery que llamamos. Muchas veces los aficionados piensan que pueden correr distancias más largas, pero su cuerpo indica otra cosa, y por eso la importancia de conocer su físico de manera previa. El equilibrio, el balance entre la mente y el cuerpo es súper importante. Está muy bien motivarse, está muy bien ponerse metas, objetivos, pero también hay que ser consciente del cuerpo que puede hacer. Y muy importante, escuchar el cuerpo. Si estoy en una carrera, por ejemplo, de 15 kilómetros, y a los 10 ya estoy sintiendo alguna molestia, algo que el cuerpo no está bien, es mejor escucharlo, parar y evitar una lesión mayor. El gasto energético y la dosificación es realmente primordial. Por eso, primero debe ser consciente de que si previamente ha sufrido enfermedades cardíacas, debe consultar con su especialista cómo conocer sus lesiones musculares para que disfrute del running sin contratiempos.